Mire por dentro Es una preciosidad, parcera Decide que le dan del bote y no sé ¿Quieres saber qué graba tú, güey? Yo te grabo Pues a mí me... No, yo no quiero que me graben Yo sí quiero que te graben No, yo quiero grabar a la mariposita Uy, qué linda Uy, Guillermo hubiera sido afortunadamente fiel ¿El guitarra usted le abre? Que si la abre, se atrapa Yo sí Para liberar al espíritu del guillo una vez más Yolanda ¿Qué hubo? Yoli, venga Yoli, vea ¡Hala, preciosa! Te parece el vestido de Yolanda Uy, qué codo Vamos a ver Que no se vaya a salir y se estrelle con una pajarita de la que la come Ay, Dios mío, la brillita No, ya se mantiene O sea, que ahí estaba contenida Con una mirla Vamos, nena Fuera, parcerita Fuera, nenita Fuera, fuera Vuela tranquila, muñequita Vamos, nena Eso, 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 eso Te voy, te voy Cuidado porque le quitas el polvo de las alas Me estoy tocandole las alas Guillo Uy, qué linda ¿Vas a protegerte por aquí? A ver ¿No? No 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 Gracias por ver el video.